No fue un año positivo realmente en lo que es la parte deportiva. Así que bueno, tenemos que comenzar bien fuerte, vamos por dos incorporaciones fuertes. Uno va a ser un delantero y otro es un número 8. Y bueno, estamos trabajando para que esto se pueda dar. Muy bien muchachos, ya los escucha el presidente de San Lorenzo. Carlos, los saludamos desde acá. ¿Nos puede aclarar un poquito si efectivamente Marcillo Tinelli se va a incorporar como inversor, va a colaborar con el club o no? Acá hay una gran cantidad de empresarios, de profesionales, de socios, de hinchas. Justamente mañana hay un almuerzo que se va a realizar al mediodía y que vamos a atar casi todos la gente que quiera ayudar al club, que estamos pasando por ahí en un momento, como muchos clubes, no que queremos ser económicos. Pero bueno, por eso también quería aclarar que lo que salió por ahí en algunos medios se ha agrandado muchísimo porque no han escuchado la nota completa, donde yo estoy diciendo que me informa hasta risueña, me falta ir a robar un banco. Y lo han puesto como un título que ha sido catastrófico. Y después nos dicen que yo digo que justamente está garantizado la continuidad del club porque tenemos mucha gente que nos apoya. Y entre ellos está Marcelo Tinelli, que justamente está preocupado lógicamente por la actualidad deportiva del club. Entonces, entre ellos va a ser Marcelo, que seguramente va a estar con nosotros. Para mí Marcelo está colaborando continuamente, desde el momento que habla en su programa, con un programa tan visto, como de 30.20, que tiene una imagen continua del club San Marcos. ¿Y Tinelli ya le dio su palabra? ¿Que va a estar entonces en... A ver, acá no es cuestión de dar palabra ni nada, ni escribir un contrato, ni nada de eso. Yo he hablado con él y yo sé que él está positivamente para colaborar. ¿Vergesio es una posibilidad concreta, presidente? No podemos dar nombres, porque hay muchos de los que están en danza que lo quieren dos o tres clubes. Entonces, la verdad que vamos a hacer una puja que va a terminar con una cotización que va a ser en contra mismo de los... En contra mismo de lo que quieren los clubes. Interesado. Porque la verdad vamos a entrar en una danza, en una puja, en donde siempre después aparecen intermediarios y hacen que los jugadores cuesten más de lo que deberían de costar. ¿Tiene la idea Leonardo Madelon de trabajar con menos profesionales? Había, creo que 46, nos dijo la otra vez. Entonces, ¿es cierto que Migliore, Tula y Romagnoli van a quedar al margen del plantel por ahora? Prescindibles. Qué bueno que me lo pregunto, porque sinceramente no sé quién les da la información al periodismo, porque no existe ninguna lista. No hemos hablado de ninguna lista. Hemos hablado con Madelon, tuvimos ayer, o antes de ayer, cinco horas trabajando por el tema de los refuerzos. Y no hemos hablado de ninguna desvinculación. Así que es totalmente falso. Aprovecho para hablarlo, porque la verdad que los jugadores por el diario se entienden que están en una lista, y cuando esa lista no existe encima, es totalmente malo para el jugador. Yo justamente hoy hablé con Migliore, donde él se sentía mal por esta situación. Y así que aprovecho para saludar primero a Migliore, que se quede tranquilo, ya lo he hecho por teléfono, porque no hay ninguna lista y menos Migliore de que él tiene que estar en la pretemporada y con todos para recuperarse. Bueno, pero sí es evidente, porque además el propio Madelon dijo que le parece una exageración un plantel de 46 profesionales. En todos los clubes hay muchos profesionales, muchos de ellos son de primer contrato. Si no hacemos el primer contrato, son chicos de 18 años, se van a otros clubes. De esa gran cantidad de jugadores que tenemos, hay muchos que son de primer contrato. En algunos casos seguirán, en otros casos se buscarán. No digo de esos jugadores, sino como pasa en todos los clubes cuando se abren los libros de pases. Algunos jugadores se prestan, otros jugadores continúan en otros clubes porque se venden. Así que como en todos los clubes, seguramente va a pasar en San Reyes también lo mismo. ¿La movilización de ayer de los hinchas es un paso más? ¿O lo fuerte va a estar en marzo? No, totalmente. Cada movimiento que hace la gente de San Lorenzo, en este caso muy bien organizado también por la subcomisión del hincha, cada movimiento de expresión que hace la gente de San Lorenzo es un elemento más para garantizar la vuelta al barrio. La gente del supermercado que está justamente representado, bueno, al menos se hizo esta movilización en la Embajada de Francia, tiene que entender que es mejor ir de la mano, tratar de convencerse de que pueden estar las dos, tanto la empresa como el club, pueden ir de la mano y que va a ser menos doloroso para ambas partes que haya una expropiación. Así que es cuestión de que ellos vuelvan a sentarse en la mesa de la subcomisión que tiene justamente la legislatura. En caso de que ocurra esto, ¿habría una mudanza de la cancha? Porque siempre se habló que la cancha actual de San Lorenzo, el nuevo gasómetro, es una cancha con tribunas desmontables que se podrían trasladar. Sí, pero en este caso no, porque la circunferencia o digamos la superficie que ocupa la cancha es bastante mayor a la que tendría San Lorenzo, que son 36.000 metros. Con lo cual habría que hacer un nuevo estadio incluso. Es una obra muy importante, es una mega obra donde no solamente está el estadio, ahí estaría también el supermercado, en tres plantas, en donde prácticamente recuperarían todo lo que pierden en superficie, porque el actual supermercado está en una superficie plana. Si ustedes conocen bien el estadio de Real Madrid, es una superficie muy parecida al estadio de Real Madrid. Incluso Real Madrid tiene menos cantidad de metros. Acá hay 36.000 metros, en donde Real Madrid tiene un estadio de 84.000 personas, nosotros queremos tener un estadio de 48.000 personas y todas las otras actividades que tenía San Lorenzo cuando tuvo su cancha. ¿Y es una inversión que quién se va a hacer cargo? ¿Cómo se va a solventar? Bueno, es lo que estamos hablando justamente en la comisión. Ustedes saben que la superficie fue evaluada en 92 millones de pesos y después la mega obra estará en los 50 millones de dólares. Ahora van a trabajar las comisiones técnicas y después la comisión de presupuesto de ver las posibilidades de inversión, tanto de San Lorenzo como del gobierno de la ciudad, porque ustedes no se olviden de que nosotros hemos sufrido un despojo que fue justamente la... Esto no fue una expropiación, porque fue una mala venta que tuvo que hacer San Lorenzo a raíz de un decreto que en la época de Cachatores decía que tenía que abrir las dos calles y que esas calles nunca se abrieron y que la zona no daba para la construcción de un centro comercial y después increíblemente se cambió la zonificación y se permitió la construcción de un centro comercial. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, lo saludamos, le agradecemos y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Muy amable a usted. La última, Carlos, tiene que ver con una carta abierta que se va a manifestar en algunos días nada más al hincha de San Lorenzo. ¿De qué se trata? Sí, justamente, es una carta que lo que pretendemos es que San Lorenzo esté unido, debería estar unido siempre, pero ahora más que nunca necesitamos que la gente esté unida, tanto el socio, el hincha, tenemos un objetivo complicado, pero que lo podemos lograr. La política también tiene que estar unida, así que nosotros vamos a hacer nuestra mea culpa de lo que hemos hecho y queremos invitar a todos los que participan en San Lorenzo de que estén unidos, que el próximo año nos encuentren. Tanto los jugadores, la hinchada, los socios unidos que es lo que la gente quiere. La gente no quiere más peleas políticas, no quiere más todo este tipo de cosas. Nosotros vamos a ser los primeros en dar el paso hacia adelante para que la gente pueda estar unida.